Hola, hola amigos, buenas tardes, buenas tardes, esperemos que este día la estén pasando de maravilla y les esté yendo muy, pero muy bien. Y han de decir, ¿y esta bola de payasos quién son? Ah, bueno, bueno, nosotros somos Alexito y familia. Y han de decir, Alexito y familia, sí, 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 porque es Alexito con toda su familia. Y se los voy a presentar de uno por uno para que todos ustedes los conozcan, ¿les parece bien? Bueno, primero vamos a comenzar con la más pequeña de la familia. Y ella es la payasita... ¡Fabi! Espero que estén bien. Ah, muy bien, Fabi. Bueno, aparte de Fabi, sigue la payasita un poquito más grandecita y ella es una hermosa payasita que se llama... ¡Estrellita! Hola, hola, espero que se encuentren muy bien todas. Ah, muy bien, todas y todos, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Ah, pero también tenemos a la reina del hogar y a la reina de esta familia, la hermosa payasita... ¡Bombita! Y espero que se la esté pasando súper. Ah, ¿qué les parece? Bueno, y bueno, le toca al más feo, al más feo payasito de la familia, yo soy... ¡Alexito! Yo soy Alexito, exactamente, ya lo dijo ella. Yo soy Alexito y juntos conformamos Alexito y familia. ¡Uuuh! ¡Andale! Bueno, 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 para comenzar con esto, a nosotros se nos ha dado la oportunidad de poderles mandar una gran felicitación, una gran felicitación por este 50 aniversario de la Pascua de la Sierva de Dios, María Amada del Niño Jesús. Sí, 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 felicitarlos y ojalá se la estén pasando muy bien, pero ¿saben qué es lo más importante de todo esto? De esta felicitación y de esto que estamos viviendo en estos momentos. Bueno, yo quiero invitarlos a que invitemos a la Sierva de Dios, María Amada del Niño Jesús. ¿Cómo la podremos imitar? Pues en su servicio, en su servicio a Dios, ¿sí? Es muy hermoso servirle a Dios, es muy hermoso servirle a Dios por medio del más necesitado. En lo personal, amigos, Alexito y familia, hemos tenido la oportunidad de poderle servir a Dios por medio de los enfermitos. Es nuestro mayor apostolado y es lo que nosotros hemos venido haciendo a partir de 8 años hacia atrás y hasta la fecha, ¿sí? Nosotros vamos al hospital civil, a algunos albergues, casas de asistencia social, pero esto no nada más porque nosotros hayamos querido, sino porque llegó un momento en el que Diosito se presentó ante nosotros por medio de algunos niños o de algunas personas y nos dijo, ustedes tienen que darle ese auge a ese talento que tienen y bueno, nos permitió hacerlos sonreír y aquí estamos. Estamos por medio de Dios, hacemos sonreír a los enfermitos, a sus familiares, a personas con tanta necesidad. Ojalá que así todos ustedes también y todos nosotros sigamos sirviéndole a Dios por medio de todos esos enfermitos. Hay mucha necesidad en este mundo y hay que ayudarle a Diosito para que todo salga mejor cada momento, cada momento. Entonces, ojalá que todos ustedes tengan un día maravilloso, pero no se les olvide, no se les olvide aplicar esto. Hay que servirle a Dios por medio del más necesitado. El Papa Francisco una ocasión dijo, ¿quieres tocar la carne de Cristo? Tócala por medio de un enfermo, tócala por medio de un enfermo. Entonces yo los invito a que ustedes como la sierva de Dios, María Amada, el niño Jesús, también le sirvan al Señor. A lo mejor si no es por un enfermo, por el más necesitado que hay en tu familia. Te invito a eso, te invito a eso. Y agradecerles a las hermanas que nos dieron la oportunidad de poder presentarnos en esta revista. Este bello artículo en el cual Alexito y familia salieron precisamente aquí, aquí estamos en el hospital, visitando enfermitos. Bueno, ojalá y ustedes también hagan estas maravillas que Dios nos está pidiendo y que las tenemos al alcance de nuestra mano. Que tengan un excelente día, síganse divirtiendo. Alexito y familia les da la más cordial despedida y esperamos pronto verlos. ¡Bye, bye! ¡Adiós! ¡Pasen la super!